Yo te quiero querer Vos te haces derrogar Pero bajo la higuera En una siesta me encontrarás Yo te quiero querer Vos te haces derrogar Pero bajo la higuera En una siesta me encontrarás No te me quieras ir Voy al monte a buscar miel Dulzuras quiere el amor Cuando lo hacen padecer Mintiendo Mintiendo El duende está enamorado Sombrero aludo Dele bailar Cortan sus manos De plomo Las algarroas Del carnaval Saltando Saltando Con mi mano de la navidita Y te voy a acariciar Aritos te daré Si los puedo robar Con mi mano de la navidita Y te voy a acariciar Y te voy a acariciar No te me quieras ir Voy al monte a buscar miel Dulzuras quiere el amor Cuando lo hacen padecer Mintiendo 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 El duende está enamorado Sombrero aludo Dele bailar Cortan sus manos De plomo Las algarroas Las algarroas Del carnaval El duende está enamorado Sombrero aludo Dele bailar Cortan sus manos De plomo Las algarroas Del carnaval Saltando 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 Con mi mano de la navidita Y te voy a acariciar